¿Cómo les va? Dame definición de pituco, diré para arrancar, por favor. Que pertenece a una clase social alta y da muestras de ello con su vestimenta y aspecto exterior. O sea, el pituco es el presumido, elegante, tilingo, creído, refinado, arrogante, lujoso, engreído. Bueno, pituquito es la palabra que eligió el gobernador electo de Córdoba, Martín Chargiora, para referirse anoche a los porteños en la oposición. ¡Hoy somos más cordobeses que nunca! ¡Hoy es Córdoba la que se puso de pie! ¡Basta! ¡Basta! ¡De que nos maltraten de afuera! ¡Basta! ¡De que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer! ¡Los pituquitos de Recoleta! ¡Los pituquitos de Recoleta! A ver, a ver, a ver, a ver. Yo en primer lugar le recordaría al gobernador Chargiora que la vicepresidenta condenada a Cristina es lo que él llama una pituquita de Recoleta. Pero, a ver, lo digo con respeto. Mostrame por favor el piso de Cristina de 280 metros cuadrados justamente en qué barrio era. Recoleta. Mirá. ¿Sabías que en la investigación de Centeno es referido como un búnker este departamento? Como centro de operaciones no me sorprende, pero ella siempre tuvo los cuatro autos acá. La cantidad de guardias de seguridad que hay es impresionante. Mirá, ¿entonces esta planta es igual a la de Cristina? Sí. Casi que sí. ¿Vamos a dar una vuelta? A ver. Te sigo. Acá tiene el cuarto de Flo, de Florencia. Acá hay el cuarto de la nena. Porque cada vez que teníamos un problema en nuestro baño le llovía al cuarto de la nena. Mirá, ahí tiene su propio baño en suite. Todos los cuartos tienen su baño en suite. ¿Lo que hay allá atrás que es un vestidor? Sí, ese es el vestidor. Bien, grande. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Es dormitorio del patrimonio presidencial. Bueno, segunda cosa que le recordaría con mucho respeto al gobernador electo Charlyora. ¿Dónde vivía hasta ser presidente Alberto Fernández en una torre de lujo en Puerto Madero? ¿Puede ser? A ver. Pese a que tiene dos departamentos en Recoleta, Alberto Fernández vive en uno que no es de él. Habita el piso 12 de las torres Riverview, en Puerto Madero. Una propiedad de unos 120 metros cuadrados. Ahí está. Entonces, primera conclusión en términos de este señor Charlyora, ¿no? Tanto el presidente como la vice son dos pituquitos de Recoleta y de Puerto Madero. Feo, ¿no? Segundo razonamiento. El peronismo, el kirchnerismo, hace varios años acusan a la oposición, a los medios de fomentar el odio en Argentina, ¿no? El odio, el odio. Mirá, Cristina. Los actos de odio, los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión y después ese clima va creciendo, creciendo, creciendo y finalmente se produce, bueno. Bueno, muy bien, Cristina, hablando en contra del odio, ¿no? La pregunta es, ¿quién impulsa el odio hace 20 años en la Argentina? ¿Quién llenó de odio a la sociedad argentina? ¿Quién restauró la grieta en esta hermosa Argentina? Una pista. Es la misma persona que hace poquito trató de borracha a una candidata a presidente de la oposición. Mira. La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice, 12 años de gobierno, 12 años de condena. Es decir, lo escribió y lo firmó, la verdad. No sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio... A esa hora... No sé, qué sé yo, pero... No sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio... A esa hora... No sé, qué sé yo, pero... Es feo el odio, ¿no? Vuelvo a preguntar. ¿Quién incentiva el odio en la Argentina? Sergio Orá. Tal vez estas declaraciones del diputado Taylade tratando de mufa a un expresidente ayuden a entender por dónde viene la mano. Mira. El segundo partido ya no apareció por la transmisión y Argentina ganó. Con lo que se multiplicaron las acusaciones de mufa, piedra, yeta, fúlmine, cascote. Te das cuenta que el kirchnerismo tiene mucho odio, ¿no? Hay mucho resentimiento ahí adentro. Te doy un ejemplo del fin de semana. Apareció Fito Paez, ¿lo vieron? Fito Paez. El músico Fito Paez pidió dejar de echarle la culpa a Estados Unidos, al bloqueo americano de lo que está pasando en Cuba. Dijo esto, mirá. Ya pasaron 64 años, caballeros. Ya está. Ya se terminó. No basta de echarle la culpa al bloqueo norteamericano. Hay que buscar otras formas, las maneras más inteligentes para que no sigan muriendo gente de hambre, ni de mar, ni de ninguna manera. Entonces, a veces hay sistemas que fracasan y no mucho más. Hay veces que uno queda atrapado en una enredadera, en una cuevera. Che, este es un pituquito de Recoleta. El sistema comunista en Cuba fracasó. Punto final. Bien, Fito. Muy bien. Adivinen qué pasó. El kirchnerismo salió a reventarlo a Fito Paez. Fijate lo que dijo el intelectual, bueno, Atilio Borón. Dale. Muy lamentables, muy lamentables las declaraciones de Fito Paez. Basta, 64 años de bloqueo, no seguir hablando de eso. Pero por favor, Fito, ¿cómo hubieras reaccionado vos si no durante 64 años? Durante 64 días no hubieras podido reemplazar una pieza de tu teclado electrónico. Estarías loco haciendo un escándalo por todo el mundo. Los cubanos llevan 64 años aguantando eso. Vos no podés ser tan irresponsable de decir lo que estás diciendo, porque sos una figura de una gravitación extraordinaria y merecida, sos un gran artista. Pero pensá un poquito antes de hablar en política. Que no te dejes manipular por las discográficas ni por la mafia mayamera. A ver, Atilio Borón. El 72% de los cubanos son pobres. Solo uno de cada 10 cubanos considera que su alimentación es suficiente. Yo estuve en Cuba, lo vi, con mis propios ojos comen frijoles y nada más. 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicamentos en las farmacias. 44% de las viviendas en Cuba necesitan reparación. 12% está en peligro de derrumbe. Pero la culpa de todo la tiene el imperio, la derecha neoliberal, el Estado, Biden. Lo hicieron pelota a Fito Paez por decir la verdad. Mi punto es mostrarte cuál. La profunda intolerancia al kinderismo con lo que llaman el pensamiento distinto. ¿No? Schmidt. El que piensa distinto automáticamente es un enemigo que debe ser combatido y por ende eliminado. Pero además es un odio dirigido. ¿No? Porque lo que hace Jarjora con esa frase sobre los pituquitos de Recoleta es incentivar el odio a los porteños. Y no se trata del primero. Hace muy poquito, Infran Formosa dijo esto. Mirá. Vienen en nombre de los porteños. Y los porteños son los reverendos hijos de su madre. Yo pensaba que lástima que Infran no pueda tomar lo que está bien y descartar lo que está mal de Buenos Aires, ¿no? Porque hay cosas que están bien y cosas que no. La tan vilipendiada Buenos Aires tiene la tasa universitaria más alta del país. Ponemos también la plaquita. Porcentaje de población joven con estudios terciarios o universitarios completos. Primero, lejos Buenos Aires. Lejos. Después Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Último, esta forma Formosa. Solamente el 9% de los formoseños tiene estudios completos. 9 de cada 100 formoseños. Aún así el kinderismo promueve el odio a Buenos Aires. Escucha al gobernador de La Pampa, Sergio Siliotto. Dale. A ver, no nos podemos distraer nosotros de lo que piensen 4 o 5. Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños. Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños. Lindo, ese idiota. Lindo pibe, ¿eh? Le sobramos muchos porteños. Y a esto sumarle lo que dijo el otro día el gobernador kirchnerista de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Dale. El porteño no se anima. El porteño es terrible. Nosotros los porteños los tenemos vacunados. Ustedes no son porteños, no me está escuchando ningún porteño. No, es terrible. Igual, métale en el programa porque yo soy un porteño antiporteño. A todas las aves lungas, a mí que me va a agarrar el virus, yo soy el peor del pueblo. Yo viajo a Europa, vuelvo y tengo el virus y... Un huevo, ¿o no? Y después tengo que salir y yo... Yo salgo, yo voy a la primera clase de Titanic. ¿El porteño va a la primera clase de Titanic? Se cree que va a la primera clase de Titanic. Se cree. Se cree que va a la primera clase de Titanic. Entonces el Titanic se hunde a él, él no se hunde. Se cree. Se cree que va a la primera clase de Titanic. Somos muy soberbios los porteños, ¿no? Insoportables. Bueno, Tonietti se considera un soberbio, él, ¿no? Y a esto sumale lo que dice el presidente de la nación, Alberto Fernández, en la misma línea antiporteño, dale. Y la verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, que me enorgullece, que nos enorgullece a todos, que todos la disfrutamos, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa. De verla tan opulenta, tan bella, tan desigual, y tan injusta con el resto del país. Tan injusta. Yo creo que acá tenés el gran problema sociocultural del kinderín. No solo la porteñofobia, sino la necesidad permanente de igualar para abajo todo. Es un tema cultural para hablar con Darío, si querés. Más Formosa y menos Buenos Aires. Nos da culpa al éxito. Nos da culpa al progreso. Nos da culpa a la riqueza. Nos da culpa al crecimiento. Mejor seamos todo pobre, todo la matanza, todo Formosa. ¿Quién empezó con este discurso profundamente antiporteño, anticrecimiento? La jefa. La jefa, mirá. Cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí donde hasta los helechos tienen luz y agua? Cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro. Esto es populismo clásico, ¿no? Los de Buenos Aires son ricos, garcas, gorilas. De derecha, los de la matanza, somos pobres, bueno, buenos, populares. Una grieta oxidada que le hace un tremendo daño a la Argentina porque la llenó de resentimiento, de odio, de envidia. Por eso lo que hace el gobernador Char Yorra, electo, es kirchnerismo explícito. Mentira que no es kirchnerista. Char Yorra, usted se recibió de kirchnerista ayer. Lo felicito. Char Yorra, usted es kirchnerista. Fijate la bronca con la que habla de Buenos Aires. El desprecio de este hombre, dale. No se puede subsidiar al distrito más rico de la Argentina en el gas, en la luz, en los colectivos. No producen nada, no producen nada. En la Argentina, la que produce el petróleo, la que produce la minería, la que produce el campo. Empiecen a generar una política más justa para mantener unido al país. Algún día, si no, nosotros vamos a ir también por la nuestra. ¿O cómo hacer los pituquitos de Recoleta? Bueno, bueno, bueno. Se ve que ganar te corta los frenos inhibitorios, ¿no? El verdadero Char Yorra. La pregunta es para qué sirve todo este odio. Yo creo que es para tapar, para intentar tapar el desastre que están haciendo con la economía argentina. Porque hoy se habló poco del tema del día. Hoy dijo el secretario de Industria y Producción, el vasco de Mendiguren, que el acuerdo con el fondo despejó los nubarrones. Mirá. ¿Vos crees que esto despeja los nubarrones para adelante, al menos hasta que pasen las primarias? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero a ver, ¿cuál es el secreto de esto? Que lo que es así es mi responsabilidad. Demostrarlo. Que mientras planteamos esto, la economía crece. 512, 522, 525, 529, 552. No, pero bárbaro. Te lo amo. Supongo que yo pienso mejor. Que lo hacés la mejor.